Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y hoy chicos vamos a jugar Guacui Wizard, ¿ok? Vamos a enseñarles cómo convertirnos en hadas, chicos. Sí, esta de acá, chicos. Nos vamos a convertir en una hadita. Y pues para ello vamos a utilizar el hada, obviamente. Y también vamos a utilizar el camaleón. ¿Dónde está el camaleón? Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, el camaleón. También otra vez vamos a utilizar un hada, ¿ok? Un hada. Y el pescado, chicos, ¿ok? Ahí está, chicos, nuestro pez de colores. Ya está, ahora vamos a utilizar una pezuña de jirafa. Y la miel, chicos, ¿ok? Son tres combinaciones, en total seis ingredientes. Y pues ahora sacamos la poción y nos las bebemos, chicos. Miren nada más. Miren este truco revelado por la NASA, chicos. Es muy secreto. Y pues ahora vamos a ver, nos subimos hasta el cielo, cogemos una hada. Y miren, chicos, la magia. Miren la magia, ¿lo ven? La hada creció. Y miren, chicos, ¡tarán! Soy una hada, chicos. Puedo volar por todo el mapa. Y sorprender a los jugadores, ¿ok? Justamente ayer estaba probando y pues muchos jugadores se sorprendían. Ahora, hasta ahora que estoy grabando, no muchos jugadores, ya que es de madrugada. Pero en el día, chicos, la gente se sorprende. Miren, ahí soy un hada, ¿lo ven? Pero el secreto está ahí, chicos. Miren el secreto. Somos una miniatura. Somos un pulgarcito. Y pues a simple vista no se ve, chicos, ¿ok? Tendrían que acercarse mucho a alguien para que se puedan dar cuenta. Y no solo eso, chicos. Miren, ahora también podemos convertirnos en, por ejemplo, en un sándwich. Miren, ahora lo bebemos y miren, miren la magia. Nos hacemos pequeños, ¿lo ven? Miren. Muy pequeñitos que prácticamente somos imperceptibles, chicos. Nadie se va a dar cuenta. Y pues pueden trolear a la gente, ¿no? Por ejemplo, justamente yo ayer troleaba a la gente diciendo, ¿tienes hambre? Y pues les decía que me copan y todos se quedaban sorprendidos, chicos. De verdad que les recomiendo que prueben esta poción para que todos se sorprendan, chicos. ¿Lo ven? Si ustedes lo prueban van a ver que más de uno va a estar sorprendido. Y pues, si es que el video les ha gustado y les ha interesado, pueden compartir el video, chicos. Y suscríbanse a mi canal. También, chicos, nos podemos convertir. Miren, podemos soltar simplemente el ingrediente y nos podemos convertir en lo que queramos. Por ejemplo, en el guante de box. Miren, ¿lo ven? Me he convertido en el guante de box. Y acá, chicos, se hace prácticamente imperceptible. Ahí sí, sí, no se puede ver nada ni de cerca porque estamos dentro del guante, ¿ok? Así que ahora somos un guante volador, chicos. Miren, ¿lo ven? Muy bien. También podemos convertirnos en, no sé, en la lata de frijoles. En el pájaro, por ejemplo. Miren, acá está el pájaro, ¿lo ven? El pájaro volador también podemos ser un pajarito. También podríamos ser la lata de frijoles, la oreja de gigante. Todo lo que queramos y nadie se daría cuenta. Mirá, vamos a utilizar con la lata de brujas, miren, ¿ves? Acá, chicos, está imperceptible. Miren, en este belvaje, chicos, de la bruja, pues no nos ve nadie, ¿lo ven? Miren, podemos volar por todo lado y solo haremos una lata. Nadie va a ver afuera agarrándola. Podremos sorprender a cualquier, chicos, a cualquier jugador para que se sorprendan, chicos. Muy bien. Espero, chicos, que el video les haya gustado. Y si les ha servido, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Bye, bye.